Ahora era momento de conocer sus famosos baños termales, así que allí fuimos. En nuestra ruta nos encontramos con un simpático poblador. ¿Cómo está? ¿De dónde viene? Hola. Guayampampa. ¿Ah? La Guayampampa. ¿Cuánto tiempo de Guayampampa acá? Tres horas de caminada. ¿Tres horas? Sí. Vamos, vamos. ¿Qué está trayendo en los caballitos? Para repaje de templo de paja. Ah, para el repaje. De la paja para el repaje. Sí. Cada cuatro años hace el repaje, ¿no? Escuchando su música. Sí, pues. ¿Ah? Muy bien. ¿A dónde se va ahora? ¿A la plaza? Sí, en el simpático vamos a alojar. Para el repaje. Ajá. ¿Cómo se llama? Lino Champi, Ramos Champi. Un gusto conocerte, ¿ah? Gracias. ¿Ya? Vamos a ir con los caballitos a ver esto. A ver, a ver, acá está el señor alcalde, a ver. A ver, justo ahí va el señor alcalde, acá. Me está trayendo. Ahí están los regidores. Ah, Juan de Dios. Muy bien. ¿A víveres? ¿A víveres también? Sí, sí. ¿Qué cosa viene en este caballo? Acá. ¿Qué cosa hay acá? ¿Acá? ¿Acá? Chuño, papa, maíz. ¿Acá? ¿Y aquí? Chuño, y ahí obviamente la paja. Paja, paja. ¿Paja es o qué? Hecho, hecho, huella. Hecho, huella, huella. Para repaje del templo. Muy bien. Ajá. Muy bien. Te veo, te veo. Chao. Chao. Luego de conversar con él, continuamos nuestro camino hacia los baños termales. Pues, amigos de Destino Perú, vamos a irnos hacia los baños termales. Estamos yendo, acá hay tres baños, ¿no? Sí. Vamos a contarles a los televidentes que hay tres baños acá en esta parte del camino. Estamos a más o menos a unos 10 minutos de la ciudad. ¿A pie? Sí, 10 minutos a pie. Y si vengo en vehículo, ¿quién me trae? ¿Hay motos? ¿Hay taxis? Hay motos allá, ahorita hay motos, taxis también. Sí, station. ¿Cuánto me cuesta? Sí, centimos a un sol. Barato, ¿no? Sí. ¿Y cuánto me cuesta ingresar al baño? También igual, 50 a un sol. ¿Qué hay que recomendarles? Sí, que vengan con sus toallas, con su traje de baño. También tiene letreros que dice, los visitantes, bueno, el concesionario ya se conoce. ¿No hay turistas locos que vienen así como llegaron al mundo de repente a bañarse? No, 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 siempre. Obligado, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a conocer estos tres baños, ¿no? ¿Cuál es el primer baño, el baño? Un baño que hemos pasado ya, un baño comunal, de una comunidad, hay otro más arriba, también un baño comunal, y este es de administración municipal. ¿Me llama? Baño municipal. Sí, marca, Pato. ¿La temperatura del agua cuánto es? 66 grados. Vamos a conocerlo, adelante. Les contaremos que estos están alimentados por fuentes de aguas minerales calientes de origen profundo, que surgen de las faldas del cerro Pachatusán. De estas fuentes se alimenta este, y desde hace tiempo viene siendo utilizada como baños medicinales. Cabe mencionar que también cerca existen otros baños termales menos concurridos. Bien, lo que vemos al fondo, ¿qué es? Veo una especie de quebrada, ¿no? Bueno, este es el río Putumayo, que bueno, es el río Madre de Dios. Desde acá nace la corriente del río. Y bienvenidos, señores de Destino Perú, que aquí son los baños termomedicinales de Marcapata. En la parte superior veo una carretera, ¿qué se dice? Trocha Corrosable. Bueno, esta Trocha Corrosable exactamente está yendo hacia los sectores de Chiquis, Laiampan, Patil, Pachillimoco, Zayapata, Huaraconi, y prontamente, seguramente, se va a enlazar con Corani, que es distrito de Puno. Y este puente hermoso me parece fantástico. Lo veo muy bien. ¿Cómo se llama y de qué tiempo data? Bueno, ese es el puente colgante, ¿no? Será, pues, data de unos 10 años, 12 años. Uniendo a las poblaciones de... Marcapata, baños termales, con Chiquis, Laiampan, bueno, todos los sectores que yo mencioné, con todos ellos en la zona. Es importantísimo. Ah, sí, es muy importante porque ellos, es la forma de donde se trabajan. Muy bien, ahora estamos ya aquí justo en los baños termales. Hemos comenzado a ingresar y ya vemos el vapor acá en este lugar, ¿no? Estamos con 65 grados, me contaba. Con, bueno, estos baños termales es de 66 grados centígrados, ¿no? Es bien caliente y, bueno, acompáñennos, pues, a pasar a los baños termales. Vamos, adelante, vamos a conocer. Este baño termal es administrado por la municipalidad y está ubicado a un kilómetro y medio al sur del poblado. A él se puede ir caminando o en vehículo. Sus fuentes de aguas termales fluyen en forma de chorro de caudal constante. Bien, ya estamos aquí en los baños termales de Marcapata. Y vamos a constatar realmente que la temperatura es de 65 grados. Como vemos hay muchos niños. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Saludo, saludo. Eso, hola, hola. Están ahí los chicos bañándose. ¿Está frío o caliente? ¿Tibio? ¿Quieres más caliente o más frío? Más caliente. Le vamos a echar, échale más, pónganlo a 100 grados para que, ¿ah? Bien, el lugar está lindo. Y aquí ven más o menos unas una, dos, tres, cuatro fosas, cuatro, no, cuatro, este... Posas de agua. Cuatro pozas, vemos cuatro pozas de agua. Y aquí también vemos a unos niños que nos acompañan. Bueno, nos ha gustado conocer este lugar, nos gusta. Y generalmente funciona 24 horas. Así es, funcionan las 24 horas. Y bueno, el público viene acá a Marcapata, viene personas extranjeras, nacionales. Y bueno, tiene propiedades curativas este baño. Por ello, Marcapata está bien reconocido por sus baños termales. ¿Ha habido algún caso en especial de curación con estas aguas? ¿Reconocido? Bueno, dentro de la revista que el ingeniero Catacuaro levantó, hay personas que se han curado con el reumatismo. Por sus propiedades curativas. Así es. Los niños también vienen mucho, por lo que veo hoy día. Sí, es muy poco todavía en este momento, pero va a haber un momento en que ya es muy lleno y entonces... Bueno, entonces Marcapata se caracteriza bastante por sus baños termales. ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Davis Álvaro. ¿Y tú cómo te llamas? Juan Julio. ¿Cómo está el agua? Tibia. ¿Te gusta? Sí. ¿Siempre vienes? Sí. ¿Solo o con tus amiguitos? Sí. ¿Con quién vienes? Con mi torre y ahora no está. Ah, muy bien. Salúdalo, ya te está viendo en la televisión. Salúdalo. Hola. Hola. Un saludo para Destino Perú. A ver. Destino Perú. Eso. ¿Nos tiramos al agua? Vamos, al agua. Esto es. Estos son sus baños termales y aquí viene el chapuzón que después hacemos nosotros. ¿Ahí está? Muy bien, muy bien. Muy bien. Señores de Destino Perú, conozcamos después Marcapata. Estos son sus baños termales. Vamos ahora rumbo a conocer la poza donde hay la temperatura más alta, 66 grados centígrados. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. 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 Bueno, llegamos, queríamos constatar qué tan caliente está el agua. Sí, ciertamente está bien caliente, pero se soporta, ¿no? Poco a poco hay que ingresar, me imagino. Sí, así es. Amigo y compañía de... Mi esposa. Sí. ¿Cuánto tiempo se bañan acá, más o menos? Sí, media hora. Media hora, sí. Yo creo que sí, por día, suficiente. ¿Por qué se bañan ustedes acá? ¿Qué beneficios les trae? Bueno, yo exclusivamente estoy creando a mi esposa por los motivos de artritis. Entonces, eso hace que mejore su salud, ¿no? Sí, yo tengo el problema de artritis, es muy buena. Cuando vengo acá, me quedan dos días, tres días, y me voy caminando, porque allá vengo sin caminar. ¿Dónde vive usted? En el Cusco. ¿De Cusco se viene aquí? Qué bueno, ¿vinieron en modalidad propia o en...? Bueno, sí, sí. Así es. Bueno, tengo compañera, mi esposa. ¿Qué pasa? ¿Previene la artritis? De todas maneras. Dice que también rejuvenece uno acá, ¿verdad? Debe ser. Si es así, ahora buena. El problema es que si viene mucho puede convertirse en un hombre de 20 años. ¿No es peligroso? No es peligroso para un hombre que en la vida nos acompaña poco tiempo. No es eterno la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tan profunda es esta pocita? No, no mucho. A esta altura. Debe ser, sí, 70. Muy bien, disfruten su baño, cúrese señora que se mejore, y siempre venga a estos baños de marcapata. Saludos para el estilo Perú. Para ver que esto realmente es verdad, que hay 65 grados de temperatura, incluso aquí nuestro amigo... Guiomé de Cela. El amigo Guioménez, ha decidido, mientras se baña, pasar unos huevitos, ¿verdad? Huevitos, sí. Huevo de gallina. Sí, huevitos. Vamos a ver, vamos a probar esos huevitos. No, los sacamos simplemente entonces para ver que ya están en proceso. Acá están los huevitos, y se ponen en este momento a zancochar. Ahí estamos más, y en unos, ¿cuántos minutos estarán listos? ¿10 minutos? ¿Cómo? Nosotros nos vamos a quedar acá 15 minutos para comernos los 3 huevos. ¿Ah? ¿Está bien o no? Perfecto. No, mi hermano, vamos a compartir lo contrario. Ya ven ustedes, amigos televidentes, aquí en este baño medicinal, de terapia, se pasa en familia, se pasa con los niños, y es fácil de llegar. Muchos amigos vienen desde Cusco toda la semana, funciona 24 horas del día, hay 65 grados de temperatura, sirve mucho para el reumatismo, entre otras enfermedades que también pueden ser curadas. Y los costos, ¿cuánto vale ingresar acá? ¿Un sol? Solo un sol, imagínense. Un sol, nada más. Y es hermoso, es natural, y está en Marcapata. Así que vengan cuando quieran ustedes, lo vamos a esperar. Saludamos a... ¡Deskino, Perú! Bien, amigos de Deskino, Perú, estos son los baños termales de Marcapata. Bien, para conocer un poquito, enfoquemos la cámara, tenemos acá datos generales, muestras de baños termales de Marcapata Fuente, minero termo de Abarracay. La temperatura tenemos de 66 grados, el resultado de análisis químico tenemos, en cationes tenemos, por cada kilo de minero agua termal tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio, aluminio, hierro, manganeso, titanio, amonio, haciendo un total de 100.02%. Asimismo, en aniones tenemos, cloruro, ioduro, fluoruro, nitrato, bicarbonato, sulfato, silicato, fosfato, haciendo un total de 99.934%. Así es que, amigos de Deskino, Perú, Marcapata los espera, y los invitamos a todo el Perú. Muchísimas gracias. Así comprobábamos por qué son considerados los baños más calientes del Perú. Ya al salir, divisamos muy cerca un peculiar puente, en donde se encontraba un campesino de avanzada edad, en compañía de su caballo y su fiel amigo. Bueno, hasta este punto llegamos para ver cómo este caballito nos traía el guaya, que es la paja, con la cual van a hacer el repaje en las próximas horas en la iglesia principal, aquí en Marcapata. Y justamente este caballero que ustedes ven en cámaras, con su fiel amigo, a quien amo también yo, a tantos perritos del mundo, siempre fiel a él, están llegando. Un saludo, hola. Bien, han venido desde muy lejos y con esa fe van a contribuir en el repaje que ustedes, amigos televidentes, van a ver en los próximos minutos en este especial que realizamos, justamente, siendo el punto central, el repaje de la iglesia, aquí en Marcapata. Así que, acompáñenos. También nos llamó la atención la vegetación que rodea el lugar, y en especial parte de su flora y agro que allí se cultiva. Y es que en esta parte, por su geografía, crecen árboles como el eucalipto, queuña, quichuar, y pequeños arbustos tropicales, y variada fruta. También, maíz, papa, habas, arvejas, cebolla, entre otros. Y en especial, notamos a sus famosos rocotos, los que tienen una gran variedad. Ahí está. Tienen hablando de rocotos, he visto amarillos, rojos, verdes, y son deliciosos. Sí, deliciosos, claro, esas variedades son colores cuando estén maduros, o sea, tienen una etapa de madurez, ¿no? Entonces, por ahí, de acá un poco más abajito, ya ves chacras, plantaciones por cantidades. Ya, por acá tenemos encontrado uno, dos, por este lado también tenemos miras rosas, a este lado miras rosas. Ajá, por acá, miramos. Acá hay rosas, ¿eh? Claro. Y ahí están las famosas rosas blancas. Roja también, amarillo, rosado, mira, por allá también hay colores, ¿no? En la zona existen muchas especies silvestres, entre ellas vicuñas, cóndor, pariguanas, guayatas. También en esta zona existen una gran diversidad de especies silvestres y una cantidad importante de especies de aves y animales domésticos como vacuno, ovino, caprino, porcino, camélidos sudamericanos. Y es que en marcapata se cría en mayor cantidad a los camélidos sudamericanos como la alpaca y, en segundo lugar, el ovino.